Entonces con estos dos condimentos, entonces tenemos muy buenos condimentos para empezar una historia atípica. Y arranca con esto de que esta persona obesa masturbándose con un video pornográfico gay. Para la mayoría probablemente les resulte asqueroso, que de hecho el director seguramente lo habrá hecho con ese propósito, porque la idea es empezar desde ese punto muy bajo, ir construyendo el personaje o develando el personaje, mejor dicho, de una forma que tú vayas empatizando cada vez más con él hasta llegar al final. La realidad es que todos esos personajes vistos desde una primera instancia te producen rechazo. Desde él, Brendan, yo cuando empecé a ver la película a mí no me generó rechazo, pero sí me pareció una jugada atrevida, bold, porque bueno, hay que poner una persona obesa masturbándose con una película de homosexuales, para un público masivo. Entonces, bueno, dije, bueno, aquí está jugando unas fichas, está haciendo unas movidas atrevidas, lo cual me parece genial. Tiene una hija que es realmente odiosa, la han hecho así, súper odiosa, cruel, sumamente cruel, tóxica, casi a niveles un poco creíbles, pero te lo crees. Y después tiene una enfermera que, bueno, que tiene esta amiga que como que lo cuida, y también es un poco odiosa. Pero son todos animales heridos en esta película, entonces se trata un poco de eso, de cómo todos estos animales heridos y odiosos, pues los vas conociendo y vas entendiendo, y vas diciendo, ah, por esto se comporta de esta forma y tal y tal. Entonces, digamos, nada de lo que les ha pasado es leve y de alguna forma justifica un poco todos los comportamientos que tienen en la película. El desarrollo de los personajes es muy bueno, el guión es puro y si tuviese que usar una palabra, digamos, para definir el trabajo de un guión, pues yo odio la palabra perfecto, porque es algo que no existe, pero si incluimos en la palabra perfecto las imperfecciones que hacen que uno contemple una obra, tanto en lo bueno y en lo malo, y que lo malo hace esa obra aún más querible, entonces es un guión perfecto. Porque el desarrollo de los personajes y el desarrollo, digamos, de toda la historia narrativamente, en cuanto al ritmo, en cuanto al crescendo dramático, pues es un ejemplo de hacer. La actuación de Brendan es increíble, o sea, cuando tú ves por qué le han dado un Oscar a DiCaprio y después ves la actuación de Brendan, le dices, sáquenle ahora mismo el Oscar a Leonardo DiCaprio y denle otro más, porque no se merece un Oscar, se merece dos, y no es perfecta. Ahora, el resto de los actores, que muchas veces a veces los actores secundarios y tal, son también excelentes y eso es importante porque, digamos, todo lo que es el contexto actoral que rota, digamos, todos los satélites actorales, todos los... Porque todos los actores que orbitan alrededor del protagónico, también influencian, de alguna forma, en la performance del actor protagónico y de la historia. Entonces, es sumamente importante que los secundarios también actúen bien. Y de hecho, aquí también actúan a la perfección. Cuando digo perfección actoral, también tiene que ver con... Acorde a un estilo de cine de una época. Y estamos hablando de la perfección actoral dentro de los parámetros de actuación de Hollywood, ¿vale? Que la gente no se comporta como Hollywood, estamos hablando dentro de un verosímil de ese mundo, de ese universo que es Hollywood. Porque si ustedes vais a Japón o vais a India, la gente no se expresa de esa forma. El cine norteamericano es un cine un poco más... No es tan expresivo como lo pueden ser los hindúes o los árabes y los latinos. Es una película muy aguspera desde ese punto de vista porque claramente quiere enfocarse en lo esencial que es la historia y los personajes. Y las actuaciones. Tiene esa pureza la película que uno puede decir bueno, esto es una película y cine de verdad. La película tiene que verla, es un sí o sí. Es una película muy rica y definitivamente la recomiendo.